aleluya Dios le bendiga, amado Dios le guarde que su amigo, su hermano evangelista Daniel Osorio enviamos un saludito también a todos aquellos que nos estarán viendo a través de la distancia gloria al Señor estamos contentos gloria al nombre del Señor tenemos una buena temperatura para acá para el estado de Wisconsin hay una buena temperatura se ve bien el clima no está tan frío gloria al nombre del Señor yo creo que ya pronto ya mismito ya todo esto va a cambiar gloria al nombre del Señor las temperaturas están bastante buenas a pesar de que todavía estamos a finales de febrero se supone que para este tiempo ya las temperaturas estén totalmente bien pero bien frías bien heladas amén pero no obstante el clima se ve bien a pesar de que es febrero gloria al Señor para siempre un saludito amén a los que siempre nos están viendo a los que siempre están por ahí conectados ayúdanos a compartir el video amén gracias a los nuevos suscriptores hay mucha gente que se han suscrito le damos gracias a ese pueblo de Dios que está por ahí presente siempre en esta ocasión amado queremos queremos hablar un tema amén y queremos hablar sobre algo que pues que está sucediendo nada alarmante simplemente pues amén cositas que pasan amén pero todo esto lo estamos haciendo para aclarar dudas lo estamos haciendo verdad para refutar amén todos aquellos que se levantan en contra de la postura en contra de la doctrina en contra de lo que hemos creído amén así que escuche bien amado hace un tiempo atrás nuestro hermano Gabito hizo una publicación donde estuvo hablando de una donde él estuvo hablando y dando énfasis de una posible persecución que se pudiera levantar eso él mencionó que había una persecución que se podía estar llevando a cabo y y la publicación dice exactamente a más de mil pastores él hizo énfasis de que había más de 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 mil pastores que pudieran ser llevados presos y estuvo hablando de una persecución y en esa publicación él estuvo hablando sobre pues esta situación que se está llevando a cabo de de nuevas leyes eh eh en un video anterior que hice estuve hablando de pues de de los cambios de leyes que han habido de la constitución como es ha ido siendo cambiada etcétera etcétera bueno el punto he llamado que estas expresiones de nuestro hermano Gabito al decir sobre estas persecuciones que pudieran llevarse a cabo no solamente el hermano Gabito sino eh otros pastores también de sana doctrina que también tienen la creencia de de verdad de una de una persecución que se pudiera avecinar y y y todo esto eh nosotros entendemos amado que todo esto pues tiene su posibilidad todo esto está dentro del del marco profético todo esto está dentro de 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 los principios de dolores ¿sabes? tenemos que entender del que si estamos aceptando si estamos aceptando como principios de dolores de que hay falsos profetas de que hay falsos eh falsos predicadores si estamos entendiendo que dentro del marco profético viene en guerra eh pandemia y todo se está cumpliendo todo se está llevando a cabo eh estamos viendo claramente cómo se está cumpliendo eh la área profética y cómo todo esto siendo principios de dolores va a ir llevando una secuencia hasta que se cumpla lo que dice la Biblia en Apocalipsis de los primeros siete sellos de los de las trompetas y de las copas son veintiún juicios amados que se estarán llevando a cabo pero obviamente nosotros como iglesia que cree en la pre-tribulación nosotros creemos que todo esto es principio de dolores pero que es lo que está pasando que las expresiones que nuestro hermano Gavito está haciendo referente a unas persecuciones que se pueden llevar a cabo de que no descartamos de que puedan ser reales de que no descartamos de que van a suceder están sucediendo en otros países ahora mismo esta guerra de Ucrania usted se cree que que allí no hay cristianos que que están sufriendo verdad la situación que están pasando y según estudios eh Ucrania es uno de los países de Europa que 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 más cristiano tiene sabe y usted se cree que ellos no están pasando sufrimiento como muchos otros países en el oriente y muchos otros países que están pasando persecuciones más sin embargo esto no es el fin en el sentido que no es el tiempo de la tribulación todavía como mucha gente están diciendo ve entonces a dónde quiero llegar con este mensaje lo que quiero llegar es de que muchos compañeros nuestros incluyéndome a mí creemos en que la iglesia pasará sus situaciones pasará sus momentos difíciles pero nada que ver con la gran tribulación nada que ver con que vamos a pasar por la tribulación nosotros creemos firmemente en que nosotros seremos arrebatados en cualquier momento un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados el día y la hora no lo sabemos pero si sabemos de que hay unas situaciones que están pasando unos asuntos proféticos que se están llevando a cabo que simplemente son principios de dolores Pablo habló bien claro y Pablo dejó estipulado de que esto sería como mujer en dolores de parto que pasa que una mujer cuando está en dolores de parto una mujer cuando está con dolores de parto simplemente no significa que va a dar a luz lo que significa es que su alumbramiento está cerca y todo lo que nosotros estamos experimentando sabemos que inclinan hacia la segunda venida de Jesucristo que ocurrirá al final de la gran tribulación pero el problema que estamos teniendo es que por mucho tiempo y esto no es de ahora esto siempre ha surgido que por mucho tiempo la gente ha confundido lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Jesucristo y esto amado se ha ido distorsionando tanto y la gente se ha confundido tanto con el tema que hoy más que nunca que están viendo las señales le están dando duro al tema entonces que es lo que está pasando que están levantando ataques no solamente contra la doctrina sino que están levantando ataques directamente contra los hermanos están levantando críticas directamente para difamar la persona de nuestros hermanos entonces hace poco me escribió uno haciendo burla burla y diciendo que las expresiones de nuestro hermano Gabito al decir que hay una posible persecución sobre más de mil pastores por las leyes que han cambiado hubo un hermano que hace poco también de los nuestros de sana doctrina un pastor muy reconocido también en Puerto Rico hizo una confesión desde su altar donde él habló y dijo bien claro nosotros no somos mejores que los apóstoles si a los apóstoles los persiguieron ellos tuvieron que dar su vida por Cristo él confesaba y declaraba de que él no descarta la posibilidad de que nosotros también tengamos que ser perseguidos entonces todas estas expresiones de los hermanos que son creyentes de que seremos arrebatados antes de la tribulación entonces los post-tribulacionalistas están cogiendo estas expresiones de nuestros hermanos para hacer burla y decir ahora están asustados ahora 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 creen en que viene una persecución por ustedes y no que ustedes creen entonces lo que están es haciendo burla y lo que están cogiendo es todo este asunto y todo este tema para hacer burla para hacer crítica para traer difamación y yo no estoy trayendo esto amado para hacerlo en forma de farándula yo no quiero que nadie malinterprete lo que estoy haciendo ni quiero que nadie aunque yo sé que la gente siempre va a criticar no importa que tú defiendas la obra de Dios no importa lo que tú hagas la gente si lo haces bien te critican si lo haces mal también te critican no importa yo no estoy haciendo esto para buscar aplausos no estoy buscando esto para que nadie piense que lo que estamos trayendo aquí es una farándula aquí lo que estamos trayendo es una realidad amado donde la gente está malinterpretando las cosas y lo que están haciendo burla lamentablemente la iglesia del señor se ha dividido en este tiempo por temas como este estos son temas que a través del tiempo amado a través de los tiempos siempre se han discutido estos son temas que tanto en los institutos como en las universidades cristianas siempre se han discutido estos temas hay diferentes posturas y eso lo comprendemos pero nosotros la iglesia cristiana pentecostal de sana doctrina creemos que seremos arrebatados punto y se acabó esa es nuestra postura eso es lo que creemos Puerto Rico en especial es una isla que por mucho tiempo adoptó esta enseñanza Pablo dijo bien claro dijo que no nos movamos de nuestro modo de pensar ni por carta ni por espíritu ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que la venida del señor está cerca y todo esto amado lamentablemente se ha distorsionado lamentablemente esto se ha prestado para crítica para levantar guerra contra los hermanos la gente no ha sabido simplemente pues 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 defender su postura y ya sino que también están levantando burles están levantando ataques difamación lamentablemente así vive la iglesia de hoy la gente no sabe defender una postura si no es atacando si no es difamando y yo si hay gente amado que han levantado sus canales de youtube para difamar para criticar y para levantar esto en persecución nosotros vamos a levantarla para defender no solamente un hombre de Dios sino para defender la postura que queremos y para defender el evangelio Gigi Ávila fue uno de los hombres que enseñó esto por mucho tiempo y no simplemente porque haya sido Gigi sino que es lo que creemos tenemos el respaldo de la palabra ellos quieren verlo de otra manera hay diferentes posturas ellos se inclinan hacia esa pues gloria a Dios si ellos quieren pasar por la tribulación que pasen por la tribulación pero nosotros creemos que aunque venga persecución esto no significa que ha llegado la gran tribulación porque mira amado para terminar la gran tribulación es un evento que se llevará a cabo a mitad de los siete años después que el anticristo se haya manifestado porque lo primero que va a hacer el anticristo es que va a venir a establecer paz o sea primero el anticristo va a venir a establecer paz ¿por qué? porque dentro de todas las guerras que están sucediendo pronto se levantará ese hombre inicuo un general un hombre con una inteligencia impresionante un hombre con un conocimiento bueno que será capaz enseña el libro donde Daniel y Apocalipsis que este hombre tendrá una sabiduría tendrá una inteligencia tan impresionante que engañará a todas las naciones todo eso ya ustedes lo saben a lo que me refiero es que cuando este individuo aparezca dice la Biblia que cuando se abre el primer sello aparecerá el caballo blanco con un arco en la mano no menciona flecha porque es una señal de que el hombre viene con es como si en este tiempo yo te hablara de un revólver el hombre viene en otras palabras con un revólver sin bala en otras palabras viene con un arco y dice que Juan porque acuérdate que Juan está teniendo una visión y la está teniendo según el tiempo en que él vive si yo tuviera esa revelación hoy posiblemente viene un soldado con una pistola pero sin bala pero Juan está viendo en su tiempo en su generación está viendo un general que está viniendo un caballo blanco está viniendo con un arco pero no menciona flecha en otras palabras viene el mau pero no o sea viene con en otras palabras viene con una pistola pero sin bala o sea viene con un arco pero no menciona flecha dando a entender que viene a ser la paz este anticristo lo primero que va a establecer es una paz y dentro de esa paz va a engañar un montón y los va a dormir en el duérmete nene duérmete ya y luego de eso hermano mira pasarán como tres años y medio donde luego entonces se les revelará romperá el pacto con Israel todo eso ya ustedes lo conocen pero eso es de la gran tribulación eso no viene mi amado hasta después que el antiquito se manifieste y ese individuo todavía no se ha manifestado ni se manifestará porque dice la Biblia que el presente hay quien lo detiene la iglesia en la tierra el Espíritu Santo dentro de la iglesia haciendo templo nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros con el Espíritu Santo aquí en la tierra hermano dice la Biblia que al presente hay quien lo detiene y que él no se manifestará hasta que a su vez se ha quitado del medio quien será quitado del medio la iglesia será quitada del medio cuando la iglesia se ha quitado del medio entonces Tínico cuyo advenimiento viene con obra de Satanás se manifestará pero viene en paz primero ve entonces todas estas cosas la gente lo ha distorsionado y la gente está confundida amado tenemos un pueblo confundido por esta gente con un espíritu de error que lo que están enseñando son cosas que amado que aunque es verdad que el tema está abierto a posturas que tú puedes inclinarte a la que tú quieras pero lamentablemente el problema es que no solamente tienen espíritu de error porque están enseñando que pasan por la tribulación sino que están refutando y echando en tierra muchas enseñanzas importantes de la cual nosotros hemos creído están blasfemando contra el Espíritu Santo hablando en contra de la lengua hablando en contra de la danza hablando en contra del movimiento pentecostal y bueno hermano esto es tela para cortar y lamentablemente es triste lo que estamos viendo pero estamos aquí hermano para defender la realidad no se está negando de que la iglesia pueda pasar por momentos difíciles pero no vamos a pasar por la tribulación Dios le bendiga